Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé exactamente cuándo estés viendo y escuchando este video de Ciencia en la Vida Cotidiana Carpool. Recuerda que estamos dentro de la campaña Escuchemos para Decidir, en el cual hemos tenido la fortuna de que muchos de los candidatos para la Alcaldía y la Prefectura, la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha han aceptado la invitación para compartir el Carpool. El día de hoy mi invitada es Cecilia Jaramillo, candidata a Prefecta de Pichincha. Primero agradecerle Cecilia por haberme concedido este espacio de su tiempo en la agenda y estoy de camino a retirarla, estoy de camino a retirarla, el tráfico en Quito de las mañanas siempre es pesadito, pero hemos salido con tiempo de casa porque lo importante es ser puntuales con el invitado, ¿de acuerdo? Así que nada, estamos prontos a llegar al punto de encuentro con Cecilia, me han pedido dar una vuelta, veamos si llegamos a esta ciudad mitad del mundo y tornamos, ¿no? Para escuchar las propuestas que Cecilia tiene dentro de su candidatura para Prefecta de Pichincha. Así que un gran día para todas y para todos quienes nos siguen aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Bueno, pues gracias, la verdad, gracias por acompañarme aquí en esta aventura de Ciencia en la Vida Cotidiana. Ah, me parece tan lindo. Voy a lanzar la campaña Escuchemos para Decidir. Claro. Para que la gente tome su voto de manera informada. Y además, ¿no? Con esta típica forma del discurso y del ofrecimiento, ¿no? Sino es algo que tiene que ver con nuestra esencia, pues, ¿no? Lo que somos. Conversar. Porque asumimos también esta responsabilidad. Exactamente. Yo soy de Tulcán. Yo nací en Tulcán y, bueno, estuve en primaria y en secundaria. Ah, también en jardín de infantes porque en jardín, en escuela y en colegios fiscales. ¿Verdad? Soy hija de maestros. Mi madre y mi padre fueron maestros. Y realmente creo que eso también fue una cuestión muy linda porque crecí en un escenario o en una familia que les gustaba mucho el tema de la lectura, el tema de la cultura, de la información. Y tenían estrategias. Mi papá era un maestro muy hábil, ¿no? Y nos motivó este tema de la lectura. Yo recuerdo que yo aprendí a leer y escribir muy pequeñita porque yo le acompañaba a mi mamá y a mi papá a la escuela. Los dos eran profesores rurales. O sea, ellos hicieron carrera desde la docencia rural hasta que después pasaron ya, en el caso de mi madre, a la escuela fiscal de educar. Y en el caso de mi padre, inclusive ya después fue profesor secundario, ¿no? Pero fue todo un proceso. Y eran escuelitas rurales que solamente tenían hasta cuarto grado. ¿Uni docentes? No, de dos docentes. Dos docentes. De dos docentes. Y mi madre y mi padre, por coincidencia, o no sé por qué razón sería eso, si jamás pregunté, ellos eran profesores de primer y segundo grado. Y los directos, el director de la escuela y la directora de la escuela eran de tercero y cuarto grado. Entonces yo les acompañaba y jugaba. Jugaba en el patio porque era en el campo. El sitio, claro. Entonces yo tengo muy leves recuerdos de eso, algunas cositas, sí, porque pasaba correteando en el campo. Y mi mamá me hizo una fundita que me ató con un cinturón a la cintura porque yo recogía saltamontes, sapitos, flores, cosas así. Y después iba a la casa y mi papá me explicaba la vida de los animalitos y esas cosas. Y claro, aprendí a leer jugando, ¿no? Jugando. Qué bonita forma, claro. Y mi papá, por eso vuelvo a repetir, él tuvo la iniciativa de hacerme una cajita y cada semana me llevaba un cuento. ¿Y ese? Un cuento. ¿Cualquiera? Claro, él seleccionaba los cuentos, ¿no? No sé si usted conoció esos cuentos pequeñitos que eran como de bolsillo. Y me hizo unas divisiones en esa cajita con cartón y me iba entregando semana a semana. Pero con la condición de que yo le cuente que tenía el cuento. Que leyó. Que leía. Oh, qué maravilla. Entonces, en la hora del almuerzo, por lo general, yo soy la hija mayor de paso, yo les contaba lo que había entendido, lo que había comprendido. Y así me introduje al mundo de la lectura. ¿Todo esto pasó allá en Tulcán? En Tulcán, sí, claro. ¿Cuándo? Con mi padre. ¿Hiciste la escuela y el colegio en Tulcán? Sí. ¿Y es para la universidad entonces que vienes acá? Claro, es que los jóvenes, las jóvenes de provincias, no teníamos otra opción si queríamos estudiar, si queríamos continuar los estudios. Entonces, no teníamos más opción que venir a los grandes centros de educación que eran Quito, Guayaquil y Cuenca. Para mí, para nuestra familia, lo más lógico era venir acá a Quito. Y además, esa aspiración de ser estudiante de la Universidad Central era una cosa muy linda, de tal manera que desde cuando estuve yo en cuarto curso de colegio, yo aspiraba, soñaba con llegar a la universidad a estudiar. ¿Ya? Parecería que ahora no es tan trascendente eso, pero en esa época sí era, porque te comento que todavía estaban muy afirmados los roles discriminatorios hacia las mujeres. Muy pocas chicas, muy pocas chicas aspiraban una carrera universitaria, porque nos formaban o les formaban en su mayoría para continuar con aquellos roles tradicionales de ser madre, de ser esposa. Hacia los quehaceres de casa. Hacia los quehaceres domésticos, ¿no? A tal punto que en el currículo, por ejemplo, de los estudios de los colegios de esa época, estaban incluidos estos famosos clubes y actividades que tenían. Habían materias de educación para el hogar, de puericultura, había clubes de cocina, de pastillaje, de cosas así, ¿no? Pero seguramente con la influencia de mi padre y mi madre, que fueron docentes fiscales, que tenían una mentalidad laica y también tenían una mentalidad de mucho, de mucho estudio y también de ir mirando cómo iba avanzando el conocimiento, la importancia que tenía la educación para las personas. Entonces ellos contribuyeron para que pueda tener otra mentalidad. Este ejemplo, yo sí debo decir que doy gracias a la vida que mi padre, por ejemplo, nos decía, una mujer no solamente puede estar pensando en ser esposa y madre, tiene otro campo, tiene otro mundo que descubrir. ¿Y por qué no puede ser una científica, decía? ¿Y por qué no puede estudiar? ¿No? Entonces, sí tenía yo una motivación de ese lado. Por supuesto, un gran empleo. Una exigencia también. Mi papá era muy exigente en la cuestión del estudio. Éramos cuatro hijos de padre y madre. Yo siendo la mayor, entonces tenía que dar ejemplos. El ejemplo para los hermanos. Era así antes, esos conceptos. Entonces, me gustaba estudiar. ¿Qué estudiaste en la universidad, Cecilia? En la universidad estudié dos cosas. Una incompleta, completamente, porque son cosas de la vida, son cosas también de cómo puede enfrentar una joven los distintos retos que te pone, ¿no? Yo primero ingresé a Ingeniería Química. No me digas qué alegre coincidencia. Yo soy ingeniero químico también. Sí, y hasta ahora me gusta mucho, me gusta mucho la matemática, me gustan mucho las ciencias naturales y exactas, ¿no? Yo pienso hasta ahora como maestra que soy, que un elemento fundamental de la formación de capacidades, del desarrollo de capacidades de las personas, de los niños, de las niñas, es el estudio de la matemática, porque te contribuía a desarrollar capacidades lógico-matemáticas, ¿no? Hacer abstracciones, ¿no? Correcto. A sintetizar, a analizar, a ver. Bueno, y me detengo en eso, pero después ya con hijos, casada, retomé los estudios de la universidad, o sea, de una sola, y escogí algo que aparentemente no tenía relación con mi gusto por la matemática, ¿no? Yo escogí filosofía y ciencias socioeconómicas. Oh, mira. Aquí una pregunta, porque esto, yo soy, yo, me encanta la historia de mi carrera. Cuando tú empezaste a estudiar ingeniería química, ¿esto estaba en ciencias químicas o ya en ingeniería, ciencias físicas? No, era parte de la facultad de ingeniería. ¿De ingeniería, ciencias físicas? No, de ingeniería, no había ciencias físicas. Ah, es una ingeniería. Todavía no había la especialización de matemática. Ya. Química y farmacia era otra facultad aparte. Y estaban al lado, ¿no? Y estaban juntas, sí. Juntas, correcto. Era muy riguroso el estudio, muy linda la experiencia, pero bueno, ya, vuelvo a repetir. O sea, la química no estuvo en tu camino. No, yo, más bien, no era un tema de estudio, porque sí me ha gustado estudiar, era más bien un tema de una decisión de vida distinta, y la voy a decir, fue una decisión de acción política. ¿Ya? Por qué razón, porque cuando, desde el colegio y también en la universidad, yo fui parte de esta influencia muy intensa que siguió a escala mundial, de esa revolución juvenil que se dio en Francia en mayo del 68, de todos los, digamos, de toda la influencia del triunfo de la revolución cubana. Ok. Es cierto. Y de todos los avances del socialismo en el mundo entero, ¿no? Todo lo que había significado la revolución bolchevique, las transformaciones, pero importantísimas en el mundo de la construcción del socialismo en la Unión Soviética y todos los países que se alinearon, pues, a esta nueva concepción y organización del mundo. Entonces, para los jóvenes y las jóvenes de esa época, el anhelo de la transformación de la sociedad estaba como a la vuelta de la esquina, ¿no? La revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ok, claro. Y claro, para nosotros, para mí, fue también, yo incursioné en la política desde muy jovencita. Yo estuve participando en la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, desde el colegio. ¿Ya? Yo fui parte de la directiva de la FEC de mi provincia de Pichincha y yo era secretaria de la FEC de Pichincha. Y claro, comencé con este, justo por la lectura, a estudiar todos estos temas de política, de economía política, de filosofía, de las diferencias entre la propuesta del capitalismo, del socialismo, de qué había significado las distintas etapas del desarrollo histórico de la humanidad. Claro. Qué características tenía. Entonces, eso... Claro, pero viviste justo los años de la Revolución Cubana, por supuesto. Claro. Y la universidad, especialmente la universidad pública y la universidad central, era un escenario de un debate muy intenso, de todos estos temas políticos. O sea, estuviste cuando le pusieron el nombre de Auditorio Che Guevara. Sí, no. Después, yo ya ingresé cuando era Auditorio Che Guevara. El de la Facultad de Jurisprudencia. Exacto. Pero también hubieron hechos históricos en nuestro... a nivel universitario. No olvidemos de la reforma de Córdoba, de los estudiantes argentinos, que también tuvo un peso muy importante en las universidades. Y cuando yo ingresé a la universidad, los jóvenes, las jóvenes, los estudiantes debatían cuál debería ser el rol de las universidades. Qué tipo de conocimiento debería promoverse. Debería ser un conocimiento para el desarrollo de la ciencia por la ciencia, de la técnica por la técnica, o un conocimiento y una técnica y una cultura al servicio de las aspiraciones más importantes que tenía el pueblo. Así era el discurso. Y lógicamente no solamente se discutía, sino que también había un proceso muy interesante que condujo a la reforma universitaria de cuestionar cuáles eran los contenidos. Pero el cuestionamiento no venía desde los docentes, venía desde el estudiante. ¿De qué año me estás hablando, Cecilia? Desde la década del 70 al 80, ¿cierto? O sea, estuviste también, conociste a Lenin, al compañero Lenin. A Milton Reyes. A Milton Reyes. No lo conocí a Milton Reyes, pero la influencia de su pensamiento, de su trabajo y la Federación de Estudiantes Universitarios era muy fuerte, era muy importante a nivel general de las universidades. No olvidemos que también ese fue un, digamos, un crimen de Estado, por supuesto. Y, lógicamente, eso tuvo una influencia muy importante en el estado de ánimo, en las expectativas que teníamos las jóvenes, los jóvenes universitarios. Porque no era solamente este tema político, si se quiere, ideológico, sino que también era todo un tema de la cultura. Yo me estaba olvidando de la influencia de la insunción a la presidencia de la República de Allende en Chile. Claro, en el 71. Claro. Entonces había todo un escenario muy interesante de debate político, de debate ideológico, del rol de la juventud. Porque la juventud constituía una corriente, un movimiento social de mucha presencia con estos procesos de transformación. Claro, muy fuertes. En muchos aspectos, decía, ¿no? En estos aspectos ideológicos, políticos, en una fuerza importantísima de las concepciones materialistas, científicas, opuestas, esas visiones dogmáticas, ¿no? De, del mundo. Y, claro, mi... La línea es de izquierda, entonces. Sí, totalmente. Sí, siempre desde muy muchachita. Y digo, yo creo que también tuvo influencia esta formación que tuve desde mi casa con profesores taicos, ¿no? Claro. Porque sí se cuestionaba en mi casa el tema de los dogmas, ¿no? El tema de las cosas y decían, ¿no? La única manera de verificar una cuestión es a través del conocimiento científico. Eso es lo que nos lleva a establecer una verdad, ¿no? Si es que eso es verdadero o falso. Y no. Entonces, y hay otro elemento importantísimo que tuvo una influencia en la juventud de esa época, que fue una especie, junto con esta revolución, el levantamiento, esta revolución juvenil de Francia, o también desarrollo de la ciencia en muchos campos, especialmente en este manejo de la sexualidad. Y, claro, ya comenzó a utilizarse los anticonceptivos, ¿no es verdad? Ya. Y ese tema de los anticonceptivos. El uso de preservativo y esas cosas. Principalmente la píldora. La píldora. Claro. Por ahí empezó ya. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esto sí fue un elemento importantísimo sobre el rol de las mujeres. Porque las mujeres entonces comenzamos a romper, digamos, con mayor intensidad los esquemas tradicionales del papel asignado históricamente esa visión patriarcal. Correcto. ¿Cierto? De las mujeres. Porque comenzamos ya a tener algo de control sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra vida, sobre cuántos hijos podíamos tener y cómo ya hacer uso de esos adelantos de la ciencia para dedicarnos a otros ámbitos, ¿no? Fuera de las tareas domésticas. Para poder ser profesionalmente fuera de la casa, claro. Entonces, yo te comentaba que cuando yo ingresé a la universidad, bueno, también había muy pocas mujeres en las carreras llamadas tradicionalmente masculinas. Inclusive, había docentes que nos preguntaban que por qué estudiábamos las mujeres en la universidad. Increíble, claro. Habían profesores machistas que decían, bueno, es que aquí vienen a pescar maridos. Increíble. Porque... ¿Y viste eso también? Sí, viví. Ahora es impensable. Sí, viví eso. Claro, es impensable que un maestro universitario o una maestra universitaria le diga a una chica, bueno, porque vienes acá a la universidad. Claro. No, a pescar marido. Hemos cambiado para bien, por lo menos. Ay, qué bueno, por lo menos en eso. Entonces, claro, las chicas comenzamos a ver en la vida nuevas posibilidades. Y en mi caso particular, este tema de comenzar a vincularme a una acción política juvenil, ¿no? Desde la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Estuviste en la FEUE también? Luego en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Pero no fuiste presidenta de la FEUE. No. Porque eso me parece que la primera es Natacha, ¿no? La única que ha sido hasta ahora en la central ha sido Natacha Rojas. Inclusive fue reelecta para dos periodos, eso sí me consta. Yo voté por ella, claro. Y cuando estuve en el Carpulco de ella, digo, seguro que contigo porque estamos en la misma generación que Natacha. Entonces, todo este tipo de cosas fueron elementos de carácter ideológico, cultural, porque también había toda una corriente cultural de música, de arte, hasta de manera de vestirse, de los jóvenes, ¿no? La época del equipismo, la época del rojo, la época del descubrimiento de nuevas formas de arte, de cultura, de la incorporación de las mujeres al deporte, a la ciencia, a todas esas cosas. Entonces, son... Son una época de muchísimos cambios, ¿no? Yo creo que, por eso digo, agradezco a la vida haber nacido en esta época que fueron los factores fundamentales que incidieron de manera directa en mi formación, ¿no? Correcto. En mis gustos, en el escoger también una perspectiva de vida, ¿no? Eso fue una perspectiva que no la he dejado. Yo creo que esto sí debo decir. Yo me siento orgullosa de no haber cambiado jamás mi postura ideológica y política. Leal a los principios. Sí. Correcto. Yo me alineé a esta tendencia de izquierda desde los 15 años. Ya llevo 69 años y digo, no he cambiado. Por el contrario, yo creo que conforme pasa la vida, conforme vienen los hechos históricos que se están produciendo en el mundo, se van afirmando esas visiones que yo tengo sobre el mundo, sobre su perspectiva, sobre su desarrollo, y más que nada sobre las causas de los graves problemas que tiene la humanidad. Correcto. Entonces, esto es lo que te lleva a ti, ya viniendo acá en 2022, a tomar la opción de ser candidata para prefecta de Tichincha. Bueno, cualquiera diría, bueno. O sea, ¿qué te motivó, Cecilia, en estos todos estos años para decir, a ver, mi nombre para esta candidatura? Bueno, yo te digo, cualquiera podría decir, ya se jubiló. Yo me acabo de jubilar como maestra de la Universidad Central del Ecuador, que entre paréntesis le debo muchísimo lo que soy. Yo sí soy orgullosa de haber sido estudiante y después maestra de la Universidad Central. Digo, el mayor orgullo que he tenido en mi vida es haber sido maestra de la Universidad Central del Ecuador. Y claro, cualquiera puede decir, si ya se jubiló, dedíquese a otra cosa, a viajar, a leer, a escribir. Bueno, tengo planteado eso también, de ponerme a escribir o a sistematizar algunas de las cosas que tengo como escritos sueltos, sistematizar algunos ámbitos y publicar algunos trabajos que tengo, académicos y también sociales. Y digo, me pueden decir eso, pero no. Es que estas convicciones, este deseo de contribuir en algo a los cambios necesarios que debe tener nuestro país, que debe tener nuestra provincia, que debe tener la humanidad, nos demanda las personas que asumamos distintos retos. Y esa es una de las motivaciones, ¿no? Sí, yo creo que la vida me ha entregado tanto el estar compartiendo con mis, con la juventud. Es una maravilla, de paso, ser maestra de jóvenes es una cosa extraordinaria. En esto compartimos contigo la idea. La gratitud de la universidad, la maravilla que es dar clases a los jóvenes universitarios. Yo creo que quien es docente, inclusive de niños, de adultos, la docencia es algo extraordinario. Sí. Yo creo que más que lo que enseñas es lo que aprendes. Es muy transformador. Es transformador. Y además te motiva, te llega a tu espíritu, porque no solamente que vas y dictas tu clase, sino que te interiorizas en las vidas, en lo que tiene un joven, una joven. Y tú muchas veces tienes que contribuir dando una opinión. A veces te piden un consejo, un punto de vista. Entonces, eso es una maravilla. Entonces, digo, ahora desde distintos sectores, por la militancia que he tenido, una militancia en las organizaciones de izquierda, en el movimiento de mujeres, yo soy una militante vieja del movimiento de mujeres y feministas, también desde mis años juveniles en la universidad. Ese es otro capítulo bien interesante de mi vida, ¿no? Entonces, digo, me plantean, dice, bueno, en este escenario de elecciones necesitamos personas que hayan sido coherentes durante toda su vida. Claro. Porque si hay dentro de la gente como una especie de cansancio y a veces hasta de rechazo, ¿no? Mucha gente plantea que todas las personas que nos dedicamos a la política hacemos politiquería. Es que esa es la imagen que se termina vendiendo, ¿no? O sea, no es el ideal ni el pensamiento, sino es la tarima y la tribuna. Y claro, y tienen muchísima razón, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente tiene razón porque hay muchas excepciones. Ha habido mucho engaño, hay mucha corrupción, hay mucha compra y venta de votos, ¿no? Y eso, lógicamente, hace que la gente no tenga confianza, haya perdido la confianza en la política, que también se cuide de los políticos y hasta rechace a los políticos. Exacto. De política no me digas nada, qué miedo, solo son los panas, los amigos. Yo creo que algunas personas en mi propia familia me han dicho, pero Ceci, ¿cómo te decides a esto? Digo, precisamente porque hoy estamos en un momento crucial en la vida del país. Justamente por todo lo que hemos analizado, necesitamos que las personas que nos consideramos honestas, que hemos sido parte de procesos históricos, de haber contribuido, en cuanto sea un poquito, a generar formas de organización social, a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, de la juventud, de los sectores populares, de las personas de los barrios, de los campesinos, del movimiento indígena. Nos animemos a trabajar. Es decir, más allá de que podamos obtener un triunfo electoral. Yo pienso que más allá de decir, bueno, sí voy a ganar, porque nadie se mete a una candidatura para perder. Por supuesto. Tenemos que trabajar para ganar. Estoy con ese propósito. Yo quiero ganar y voy a hacer todo lo posible por obtener un triunfo electoral. Voy a tratar de convencer a las personas con las cuales me voy a trabajar, voy a estar, voy a visitar, decir que yo sí soy honesta. De que yo no necesito aprovecharme del espacio político para poder, o sea, para beneficio personal. No necesitas emplearlo público para tu beneficio. No, no es así. Felizmente tengo una pensión que me permite vivir con dignidad. Gracias al trabajo que he desarrollado. No necesito más de eso. Pero sí creo que tengo la obligación y como ecuatoriana y como una mujer que ha vivido aquí la mayor parte de su existencia, aquí en la provincia de Pichincha, yo digo, yo tengo la obligación de devolver a esta provincia, de devolver a este territorio tan hermoso todo lo que me ha dado para poder ser lo que he sido. Para las satisfacciones, aquí han nacido mis hijos, aquí en Pichincha y en Quito conocí a mi esposo, por el cual ya soy 45 años de casada. Mira. Entonces digo, tanto le debo a Pichincha, tanto tengo que hacer por Pichincha, que no puedo decir un sacrificio, no. Es un gusto de que yo pueda ser parte de una propuesta que tiene Unidad Popular de cambiar la politiquería por una acción política que responda a los intereses de su gente, ¿no? Me parece. Y aquí tenía yo varias preguntas, por eso te hice esta pregunta para traerte aquí a tu candidatura, Cecilia. ¿Qué significa Pichincha? ¿De dónde viene el nombre de nuestra provincia? ¿Y qué es lo que hace el prefecto? O sea, ¿cuáles son las funciones que tiene el prefecto dentro de la...? Bueno, el gobierno provincial de Pichincha tiene una función sumamente importante que está establecida en la Constitución, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en el COTAD, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con funciones muy importantes. La más importante, aunque están ligadas todas ellas, es que tiene que propender al desarrollo productivo de la provincia y, por lo tanto, el desarrollo de su gente, la generación de empleo, la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la provincia, ¿no? Tiene que ver entonces con vialidad, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con desarrollo agrícola, con desarrollo pecuario, con el uso adecuado y la gestión de los recursos naturales. Mira, tú, la provincia de Pichincha tiene, forma parte de esta gran región del Chocó y del Chocó Andino, que es una zona sumamente importante, es la séptima reserva natural, ecológica e importante que tiene nuestro país, vital para preservar, digamos, la vida, y la proyección del agua, de toda la riqueza natural para la presente y para las futuras generaciones. Tiene que ver también con el tema de la vialidad, la movilidad humana, ¿no es cierto? Tiene que ver también con otras funciones que están como parte de las competencias, unas que son exclusivas, otras que pueden ser, digamos, complementarias, que pueden ser asumidas, también por el propio Consejo Provincial de Pichincha, en el campo de la educación, en el campo de la salud, ¿no es cierto? En el campo de la educación, una función importantísima que tiene el gobierno provincial es contribuir al mejoramiento de la infraestructura educativa. Tiene que contribuir también al mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud pública. Tiene que ver también con la dotación de implementos de tecnología, tanto en el campo educativo, tanto en el campo de la salud, en el campo recreativo también, ¿no? Entonces, los campos que tiene Pichincha, el gobierno provincial de Pichincha, son sumamente importantes, ¿no? y lógicamente tiene que haber también y tiene que desarrollarse, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de Unidad Popular, acciones que establezcan alianzas estratégicas con el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, con los gobiernos de los distintos cantones. Entonces, tiene que haber un trabajo conjunto, compartido, para mirar el desarrollo, perdón, y también con las juntas parroquiales, porque el desarrollo no puede ser visto como aspectos, digamos, aislados de todo el conjunto, que tiene que garantizar todo un progreso, todo un adelanto en los distintos ámbitos del desarrollo provincial, ¿no? Entonces, tiene que conjugarse lo que desarrolla el gobierno municipal, el gobierno parroquial, ¿cierto?, con el gobierno provincial. Creo que necesitamos, y eso es algo muy importante, que nos planteamos como candidata a la prefectura de Pichincha, que nosotros debemos dejar de tener una mirada de muy corto plazo. porque creo que uno de los problemas que tiene el proceso de planificación estratégica en lo que se refiere a la gestión de los gobiernos seccionales es que solamente se mira en los cuatro años que puede tener de gestión la prefecta o la alcaldía o la junta parroquial. Yo creo que tenemos que comenzar a mirar una perspectiva de aquí a 10, a 15, a 20, a 30 años. Es decir, que tenemos que mirar qué tipo de provincia queremos de aquí a un tiempo mediano y a largo plazo. Pero yo pienso ahí, Cecilia, que eso a veces es culpa de las personas que ganan el voto popular. ¿A qué me refiero? Llegan y dicen, todo lo anterior estuvo malo, borró mi cuenta nueva porque yo traigo la última luz, la única luz en el desierto. ¿Con qué te quedarías tú de las anteriores administraciones de la prefectura? Bueno, yo creo que justamente en eso comparto en el hecho de que una primera cosa que tenemos que hacer y no demorándonos muchos es que tenemos que hacer una especie de auditoría, una revisión muy pormenorizada de qué es lo que se ha hecho en positivo, es cierto, no para denostar ese tipo de cosas, sino para mirar qué aspectos son los positivos, poder potenciar esas cosas, mejorarlas, llevarles a otro nivel y de aquellas cuestiones negativas que hayan sido ineficaces, realmente llevar a otro nivel y cambiar. Y ahí sí plantear alternativas que puedan permitir ese desarrollo integral armónico que es lo que estamos planteando. Correcto. Pero es cierto, pero en eso... O sea, no borrón y cuenta nueva. No es cuestión de borrón y cuenta nueva, es cuestión de hacer un análisis, no un análisis profundo de estas cuestiones. Por ejemplo, si nosotros ubicamos en el tema de la vialidad, también puede discutir, por ejemplo, que si ha habido un adelanto, un mejoramiento en cuanto a las vías de primer orden, por decir algo, las vías principales. Muchas de esas vías son responsabilidad del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Otras vías son responsabilidad de los gobiernos municipales, otras son responsabilidad del gobierno provincial. Correcto. Pero lógicamente no podemos conformarnos con eso. Están abiertas las vías, se necesita abrir nuevas vías, es cierto que estén a tono con el desarrollo productivo de los distintos ámbitos en la provincia. No es verdad. Pero también el mejoramiento, el mantenimiento de esas vías en cuanto a las de primer orden. Pero también tenemos que analizar qué características tienen las vías de segundo y de tercer orden. ¿De qué? De la provincia. De la provincia. En verdad, están ya esas vías satisfaciendo las necesidades de movilidad y también que contribuyan a que los productores, los campesinos que están en las distintas zonas de la provincia puedan tener la facilidad de trasladar, de movilizar su producción agrícola y pecuaria a los grandes centros, digamos, de comercialización. Entonces, eso tenemos que hacer un análisis. Hay un plan vial, ¿no es cierto? que fue elaborado inclusive con auspicio o con el apoyo del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un plan que en teoría puede estar bastante bien, pero nosotros tenemos que ver cuánto se ha cumplido de ese plan. Es verdad. Potenciar las cosas positivas, pero también ubicar aquellas falencias, aquellos aspectos que sean negativos. Y para esto, entonces, un aspecto esencial en la planificación estratégica que nosotros en la universidad sabemos trabajar en la planificación, de verdad. Es parte de nuestro quehacer académico, educativo, ¿no es cierto? Un eje fundamental que tenemos que impulsar es la participación directa de los distintos actores sociales. Ok. No puede haber una planificación pendiente a un desarrollo integral si es que no contamos con los actores interesados en el desarrollo, en los cambios. Y en este sentido, desde Unidad Popular nosotros sí tenemos una visión de privilegiar la participación de quienes son los que día a día trabajan de manera digamos denodada, de manera sacrificada en tratar de desarrollar sus propias experiencias de trabajo. Hay experiencias enormes aquí en la provincia de Piquinche y en el Ecuador de cómo los campesinos, las mujeres campesinas desarrollan iniciativas de producción pero muchas veces no tienen el apoyo y la mayoría no tienen el apoyo. Nuestra prefectura provincial tendrá como base el poder trabajar junto a los pequeños y medianos productores campesinos, junto a los pequeños y medianos productores digamos agropecuarios, junto a los pequeños y medianos productores industriales, ¿es cierto? Junto a los emprendedores, junto a los pequeños comerciantes que conocen todas estas cosas y con ellos conjuntamente con toda la población desarrollar estos procesos ágiles que nos permitan después priorizar cuáles son las obras fundamentales, cuáles son los proyectos fundamentales que tienen que impulsarse aquí en la provincia de Pichincha. Tu pasa el tema de las vías, Cecilia, ¿qué hacemos con esto del impuesto que nos pusieron al rodaje esos 18 y algo de dólares? Peajes, si peajes, no peajes. Bueno, a eso me iba a referir. Primero, estamos completamente en desacuerdo con esa tasa, ¿cierto? Que supuestamente es para contribuir al mantenimiento de las vías. ¿cierto? Nos metieron la mano al bolsillo. Son el 50% del costo de la matrícula, ¿cierto? Porque ahí en la tabla están unos valores que son referenciales, porque eso tiene que ver principalmente con el valor de la matrícula que tiene eso. Ya. Y mira tú, que son más de 630 millones de dólares, perdón, 630 millones de dólares que se van a recaudar. ¿Qué van a hacer con esa plata? Y lógicamente la pregunta es, ¿eso se va a tener en diciembre prácticamente a poco tiempo de que se pueda cumplir el periodo para el cual fue electa la prefecta Paula Pavón? La pregunta es, habiendo un presupuesto de la provincia de Pichincha que no se ha ejecutado en el porcentaje que debía ejecutarse, sino aproximadamente en el 61%, ¿no es cierto? Y eso es bastante. Realmente creo que necesitamos ver. Porque para otras públicas para que no ejecutan nada. Pero en todo caso, si nosotros hacemos un recorrido, yo estoy haciendo el recorrido por los distintos cantones y vemos las condiciones deplorables que tenemos en las vías de primer orden, de segundo orden. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible, Pablo, que en lugares cercanísimos a Quito? Yo me refiero, por ejemplo, a todas las comunidades que están acerca de Cayambe. Ya. No tengan, no tengan las vías para que saquen sus productos los campesinos pequeños. Pequeños. Todavía siguen sacando por caminos de piedra. Claro. O así, medios chaquiñanes. De tierra, por chaquiñanes. No puede ser posible. Esa es una responsabilidad del Consejo Provincial. Entonces, en este plan vial tenemos que hacer unos reajustes, pero no pensando solamente en las grandes vías que habrá que mantener, que AES tiene como necesidad mantener. Lo que tenemos que hacer es cómo de manera integral y principalizando el tema de la atención a los a los productores, a la gente que vive en el campo, se puede construir estas vías secundarias y los y las vías de carácter terciario también. En eso yo he discutido, he tenido para la promulgación del plan de trabajo que presentamos, tengo el apoyo de algunas personas, de ingenieros civiles, ¿no? Y claro, ese también será un apoyo. Trabajamos con las comunidades, con la gente, con los sectores productivos, pero también vamos a trabajar con los sectores que están capacitados, con los profesionales, con las universidades. Entonces, yo sí tengo como propuesta hacer un acercamiento a las universidades públicas y particulares. Correcto. De la provincia. E ir, por ejemplo, en este tema de las vías a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, de Ingeniería de la Católica, de la San Francisco, de las distintas universidades que tiene la provincia de Pichincha. la provincia de Pichincha tiene el mayor número de universidades del país. Y decir, bueno, sus docentes, ¿no es cierto?, que hoy están muy entusiasmados en redactar documentos académicos, en papers, en artículos, en publicar, decir, bueno, yo les brindo la oportunidad de que vengan a hacer una investigación científica en el campo de la vialidad que contribuyan, ¿no es cierto?, a dar una solución técnica científica para garantizar que la red vial sea el factor, uno de los factores preponderantes para la promoción del desarrollo integral de la provincia. ¿No es cierto? Aquí una pregunta, Cecilia. Yo he escuchado incluso a varios de mis compañeros cuando dicen, oye, ven a trabajar acá la parte pública y dicen, no, uy, qué miedo, la parte pública, yo no quiero saber nada, yo estoy feliz en mi mundo, fíjate lo que le pasó a la científica Malalinda Huamán que estuvo en la Secretaría de Salud del municipio y ya terminó con dirigirte la casa, uy no, el cuco, la controlaría, no quiero saber nada, ¿cómo les conquistarías de esos profesionales que están por fuera para que vengan a trabajar contigo en la prefectura de Pichincha y qué les pedirías tú como autoridad a ellos? Bueno, primero yo creo que hay que también desarrollar una reingeniería en los procesos digamos administrativos y de gestión del Consejo Provincial porque si una de las lacras que tenemos no solamente digamos en los gobiernos provinciales o en los gobiernos municipales y seccionales en general es este tema del peso de la burocracia que se tiene para poder por ejemplo ejecutar los presupuestos que se tienen que implementar para las distintas obras y claro lógicamente tenemos que hacer una reingeniería en ese sentido para ir eliminando aquellos pasos aquellos papeleos que en lugar de ser factores que contribuyan a que se cumplan y se ejecutan las tareas más bien son obstáculos y cómo les podríamos digamos invitar convencer de que pudieran ser parte de este proyecto de este propósito ¿no es cierto? de este reto que deberíamos impulsar yo hablaba de las universidades uno de los factores tenemos allí en las universidades porque este es un elemento para todas las universidades esta vinculación con la colectividad entonces tenemos que hacer acuerdos tenemos que firmar convenios de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de Pichincha y las universidades para que a través de las facultades que pueden intervenir no solamente el proyecto de vialidad de salud de educación de recreación por ejemplo que ese es un ámbito que a mí me encanta el tema de la cultura de la recreación podamos hacer trabajos con estudiantes que se están formando para profesionales pero también con sus docentes ¿no es cierto? pero a nivel externo también con los colegios ¿no? aunque bueno con los colegios de profesionales haría yo un acercamiento con el colegio de ingenieros con el colegio de abogados por ejemplo de Pichincha con el propósito de que contribuyan a reformular todos estos trámites ¿no es cierto? a esta esta dinámica administrativa es decir con una forma más moderna más ágil etcétera y hacer estas alianzas esto no quiere decir de ninguna manera de paso y entre paréntesis que vamos a dejar de lado la experiencia de los trabajadores y empleados del consejo provincial que tienen toda una trayectoria que han hecho carrera que han estado dentro que ya le conocen que conocen todo lo que ha sucedido ¿cierto? yo he tenido también el apoyo de exfuncionarios y funcionarias del consejo provincial del gobierno provincial de Pichincha para discutir los ejes de la propuesta que está planteado digamos comunidad popular para la ciudadanía y por qué yo me he apoyado con ellos porque tú debes darme la razón no sé si estás enterado que uno de los cuestionamientos que se ha hecho a la actual gestión de Paola Perón por parte de la asociación de empleados del gobierno provincial de Pichincha es que se han afectado sus derechos de que se les ha maltratado e inclusive hubo un comunicado público firmado por la asociación de empleados y trabajadores por la forma autoritaria por dejar de lado o por no respetar las funciones que tienen los empleados entonces tiene que haber una articulación adecuada o sea les podría hacer otras cosas que no estaban en las funciones a ellos no tengo un conocimiento de profundidad de eso yo he leído ese comunicado el reclamo el reclamo que se hizo público y lógicamente he tenido oportunidad de ser parte de otras funciones inclusive dirigiendo funciones yo te comento yo fui directora de partidos políticos de lo que antes era el Tribunal Supremo Electoral y claro lo que menos se le ocurre a una persona respetuosa de la experiencia y del trabajo que realizan funcionarios es ir a afectar esa experiencia que me acuerdo cuando llegué al Tribunal Supremo Electoral para mí era una experiencia nueva hasta aquí he sido la única mujer que ha dirigido esa dirección que es muy compleja porque es la dirección que se encarga de organizar todos los procesos electorales tiene que elaborar las papeletas tiene que garantizar que digamos lleva el control del funcionamiento de los partidos políticos de las afiliaciones son trabajos sumamente complejos que se realiza la dirección de partidos políticos yo estuve al frente durante dos años en una época de mucha inestabilidad política que se hicieron muchas elecciones y ahí tuve que dirigir grupos humanos sumamente grandes inclusive que provenían porque para etapas de elecciones se contrata personal externo para que contribuyan a la clasificación de las papeletas a la contabilización de las papeletas para que vayan a los recintos electorales y después distribuir es un trabajo de mucha minuciosidad y de mucha responsabilidad no es una responsabilidad y provenían digamos enviados de los distintos partidos y movimientos entonces dice cómo dirige 600 personas de distintas tendencias que vienen con distintos criterios pues si hay cómo hacer eso claro que hay cómo hacer eso primero respetando los derechos de los trabajadores de los empleados y siguiendo y segundo como un aspecto fundamental puedes hacer una planificación de tal manera que aproveches las experiencias de esa gente que aproveches las potencialidades de cada persona y puedas poner esa experiencia al servicio de un objetivo institucional entonces aquí en el consejo provincial podemos hacer ese tipo de cosas y creo que podemos aprovechar la experiencia que tienen los campesinos por ejemplo yo soy maestra como he dicho hija de maestros que vengo no de familia no vengo de una casa ni de una cuna de oro yo vengo de un hogar sencillo de gente trabajadora y conozco y sé cuál ha sido el proceso por el cual he llegado a ser profesional una académica ¿no es cierto? con esfuerzo de mi familia de mi padre de mi madre etcétera y por lo tanto yo creo que tenemos que valorar en primer lugar eso la enorme capacidad la inteligencia el conocimiento que tiene nuestro pueblo que tiene nuestra gente entonces un principio fundamental que tenemos unidad popular es que nosotros no podemos cambiar la realidad ni siquiera de una comunidad chiquita si no contamos con el trabajo organizado con la potencialidad que tiene ese grupo humano y en esta provincia de Pichincha tenemos cantidad de organizaciones sociales de comunas ¿no? de organizaciones de mujeres de toda esa experiencia de conocimiento pero lógico no vas a llegar con la última luz de tus propuestas sino conversando con todos los actores ¿cómo puedo ser tan soberbia? ¿cómo puedo ser tan sobrada? ¿no es cierto? y decir aquí no vale nada no pues yo tengo que invitar a las mujeres de mi provincia de Pichincha y decirles ustedes son las que están en los emprendimientos porque las mujeres somos como magas no sé si ya nos faltan las cosas en la casa y yo digo bueno hacemos una sopita y ponemos unos poquitos de zanahoria y otros poquitos de vainitas y de arvejitas y salimos y justo ese día nos sale la sopita más rica sí, sí, sí le pasa a mi madre con frecuencia es lógico entonces ¿cómo no puedo llamar a las mujeres a las mujeres campesinas que a mí me pueden dar cátedra pues de cómo se cuida los animales de cómo se cultiva la tierra de cómo se preservan las semillas entonces cuando yo planteo cuando planteamos el plan de trabajo que vamos entonces a hacer todo un un proceso de cuidado de las semillas ¿cierto? de silos de sitios de albergue y cuidado de las semillas que no sean tratadas digamos de manera manipuladas genéticamente ¿cierto? y que se preserve de manera toda la cuestión ecológica ambiental histórica y cultural de los campesinos y campesinas de la provincia de Pichincha y potenciar justamente esos conocimientos y esos saberes ancestrales para desarrollar una mayor productividad para que los productos sean más sanos más naturales ¿cierto? entonces ¿a quiénes tengo que invitar para un proyecto? a los que saben del tema a los que han trabajado a los que han aprendido de sus padres de sus abuelos de sus tatarabuelos los que han sudado exactamente ellos ¿no es cierto? lo mismo de la comercialización y todo eso entonces bueno vamos a trabajar en esos temas la cuestión agraria la cuestión pecuaria y ahí también pueden jugar un papel importante las facultades y las universidades ¿cómo no hacer investigación ¿no es cierto? o vinculación con la sociedad también vinculación con la sociedad para mirar entonces cómo preservar esta gran región en esta gran reserva de Chocó Andino claro es que para encontrar proyectos de los cuales puedes anclar parte de la acción de la universidad con las líneas de trabajo de la prefectura entonces hay que maravilla hay cosas por eso yo te hablaba anteriormente que el proyecto si bien tiene que ser de corto plazo por cuatro años es corto plazo tenemos que proyectar a mediano y a largo plazo exactamente ¿no es cierto? para mirar de aquí a cien años que queremos de esta provincia de Pichincha que es el factor fundamental es como el eje del desarrollo de la ecuatorianidad porque mucho depende de lo que se hace en Pichincha de lo que se hace en Quito para que ese ejemplo se pueda expandir a nivel general de nuestro país Cecilia una pregunta hablemos un poco de la parte turística conozco ciudad mitad del mundo estado en el parque arqueológico Cochasquí en el bosque de Jerusalén me echo la ruta escondida que son proyectos culturales turísticos que los que los lleva a la prefectura pero por qué o sea por qué no están en los otros cantones o sea por qué toda la parte turística de la prefectura está en en Quito y en Pedro Moncayo y los otros cantones cuál es la idea tenemos una propuesta tenemos una propuesta como Cecilia Jaramillo como unidad popular respecto de el turismo como uno de los factores más importantes para el desarrollo integral de la provincia por toda la diversidad que tenemos es increíble la diversidad natural ecológica por toda la diversidad cultural y social que tenemos por toda la riqueza arqueológica y antropológica que tenemos es vastísimo es vasta y claro tenemos que trabajar mucho en esto y ahí también por eso decía que es un factor importantísimo para el desarrollo de la provincia porque dentro de nuestra propuesta está desarrollar proyectos digamos de turismo de distinta naturaleza el turismo comunitario que obviamente tiene que desarrollarse en todos los cantones porque cada cantón tiene su particularidad cada cantón tiene sus sus características tiene su historia tiene sus costumbres tiene su música tiene sus fiestas ¿no es cierto? y lógicamente claro podemos combinar con las fiestas de Cayambe con las fiestas de Mejía con las fiestas de digamos del noroccidente de Pichincha que son diversas que son distintas pero también hay otros digamos si se quiere ámbitos del turismo que tienen que ver con por ejemplo con el tema de la característica de nuestra propia provincia entonces por ejemplo ahora hay estos estos senderos ¿no? toda esta digamos de esta cicloruta del de los o de anteojos por ejemplo que se promueve el incierto que es una lindura eso para la cicloruta pero puede ser encontrar más de esos dos sitios de caminar entre cantones puede organizar más ciclorrutas pero también de 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 caminata de caminata de caminata claro también cosas por ejemplo yo conversaba en el quinche con la gente de allá y a mí me ha llamado muchísimo la atención con todo el respeto que tengo para distintas formas de creencias que tiene la gente porque eso tenemos que respetar la diversidad también está en eso pero una de las cosas que se da aquí en esta provincia es digamos toda esta esta celebración de la virgen del quinche ¿no? y ahí está peregrinación ¿no? es cierto al santuario del quinche pero no van por la carretera panamericana no van por las vías sino van por los chaquiñanes van por los senderos que a través de muchísimos años de décadas los abuelos los bisabuelos fueron allá al santuario pero la gente me decía que ahora está peligroso porque ahora por esos senderos por esos caminos ¿no? hay asaltos entonces yo decía bueno ¿qué tal? les conversaba a ellos sin el consejo provincial construye hace un adoquinamiento de esa vía y hace espacios de descanso espacios también en donde se sitúe la policía ¿no es cierto? la seguridad para garantizar que no haya estos asaltos para que puedas caminar tranquilamente se hace también una iluminación de esa vía se hace espacios también porque también botan la basura eso también tenemos que ver ¿cierto? pero si se ponen los recipientes para que la gente que está tomando el agüita que se sienta para comerse un botecito con tostado ¿no es cierto? correcto muy bien unos chochitos lo que sea y le hacen ameno se sientan ahí y tienen su recipiente de basura y construimos un nuevo un nuevo un nuevo elemento de turismo que en este caso es religioso claro ¿no es cierto? importantísimo en Europa hay ese tipo de cosas sí y se los disfruta mucho claro y son mantenidos por los vecinos de la Virgen de Fátima claro la Virgen de Lourdes lo de Asís lo de Lourdes y que no solamente es un turismo nacional el camino de Santiago podríamos hacer el camino del Inca imagínate que pasa por Pichincha lo del camino del Inca es una cuestión tan importantísima ¿no? que en otros lugares se lo aprovecha toda la región del Cusco se lo utiliza el camino del Inca claro y aquí podríamos ir un indio imagínate con Chasquí con el museo del sitio de la Florida yo que sé o sea buscar caminar pero también dentro de estas cosas se puede desarrollar otro tipo en el noroccidente todas estas prácticas de deportes ¿no? entonces es una propuesta que tenemos para generación de empleo especialmente para la juventud porque tú sabes tú debes saber que uno de los sectores más golpeados por el desempleo por la crisis económica es la juventud el 10% es aquí y mira tú yo he sido maestra de jóvenes yo te he dicho así conversando lo maravilloso que es compartir con los jóvenes porque cuando uno se ríe digo uno se ríe hasta de los apodos que a uno le ponen porque ellos piensan que uno no se da cuenta pero uno sí se da cuenta piensan que no nos enteramos no nos enteramos pero es así pero es parte de su condición de jóvenes pero da dolor que muchos jóvenes salen de las universidades con su cartón con su título y da dolor que después no encuentren trabajo claro cómo puede ser posible que miles de jóvenes inclusive con tercero y cuarto nivel vayan a postularse para ser parte de la actividad que realiza el municipio con la recolección de basura no por menospreciar un trabajo honrado que es importantísimo que juegan quienes están digamos en el tratamiento de los desechos cierto entonces por ejemplo ir creando algunas actividades en el campo turístico la formación cierto de guías turísticos calificados con distintas especialidades entonces guías turísticos de alta montaña también guías para escalamiento cierto de escalamiento de trekking de esos deportes extremos que ahora están tan en boga en el mundo entero por supuesto y se puede generar una escuela de formación con certificación con una formación adecuada y generar entonces con la apertura de estos ámbitos de turismo de conocimiento de la provincia de actividades formas de trabajo también para la juventud que no son las usuales que pueden abrir los caminos de distinta naturaleza entonces son cosas que tenemos que ir trabajando adecuadamente en ese sentido hablemos de la me mencionaste hace un ratito el tema de las posibles competencias de salud desde la prefectura de Pichincha y claro yo me traigo ese tema a la cabeza y lo único que se me viene a la idea son los coreanos poniendo acupuntura al pie de los bajos del consejo provincial bueno a mí me parece que eso está bien inclusive yo creo que es una experiencia de hace tiempos esa el poner esta medicina alternativa en beneficio de la ciudadanía eso está muy bien pero es una cuestión pequeñita ¿no es cierto? claro pero una de las competencias que tiene el gobierno provincial es el mantenimiento de la infraestructura de salud a nivel provincial eso quiere decir los dispensarios de salud ¿hay dispensarios de salud? sí no los suficientes pero esos tienen que ser atendidos pero también se puede trabajar en la construcción de nuevos dispensarios de salud porque ahora es urgente que la salud preventiva y la salud digamos que tiene que darse atención a la gente a todas las personas de las comunidades más alejadas no puede ser que inclusive mucha gente muera o que una mujer que está en parturienta no pueda tener las condiciones para llegar lo más rápido a un centro de salud entonces en eso sí los dispensarios de salud y del seguro social campesino porque también el seguro social campesino cumple una función sumamente importante y en ese sentido entonces tiene que trabajarse conjuntamente con la dirección del seguro social campesino del instituto ecuatoriano de seguridad social para contribuir al mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los dispensarios del seguro social campesino aquí entiendo otra cosa entonces lo que es infraestructura y equipamiento podría estar dentro de las competencias y los profesionales y tú el médico la enfermera la asistencia aquí nos contrata o de dónde eso es responsabilidad del ministerio de salud en el caso de los dispensarios cierto y en el caso del seguro social campesino del IES no entonces son esas las responsabilidades pero no podría pasar de que tienes un lindo dispensario que lo hiciste como prefecta y que de repente no tenga médicos ahí bueno pero ahí está puede ser eso pero ahí está justamente que la gestión ya la gestión que tiene que realizarse no solamente para la realización de las obras sino para que esa obra esté al servicio de la comunidad tiene que ser un trabajo conjunto pues con la comunidad ahí tenemos que fortalecer contribuir entonces al fortalecimiento de la organización popular y social de la organización comunitaria entonces por ejemplo de lo que yo conozco el seguro social campesino cada seguro social campesino funciona una directiva tienen una directiva de campesinos ellos son inclusive los que van demandando los servicios van exigiendo ese tipo de cosas es una experiencia muy positiva lo propio pues se puede hacer con los con los digamos centros de salud del del ministerio de salud pública es cierto con el propósito de demandar que el gobierno pueda satisfacer las necesidades fundamentales de la población en ese sentido entonces tenemos que hacer una cantidad de cosas que lógicamente la base vuelva a repetir es el tema de la vinculación del trabajo directo cotidiano con la gente con las organizaciones sociales comunitarias y lo mismo es en el ámbito educativo en el ámbito educativo hay competencia de la prefectura en el mantenimiento de la infraestructura y también en algún momento si es que hay como de la dotación de equipamiento ah mantenimiento es similar a la figura de lo que es salud correcto eso se discutió en la asamblea nacional le consta en el cotado en las competencias exclusivas del gobierno provincial y yo quiero decirte que inclusive como universidad central del ecuador tenemos experiencias de aporte del gobierno provincial de pichinche en varios periodos anteriores claro dentro de la universidad dentro de la universidad pero a veces el rector como que no se quiere meter mucho ahí porque dice no yo no soy político no sé ese es otro otro asunto esa es harina de otro costal es otro asunto que lo podemos discutir en otro momento en otro carcurso yo le saludo a Fernando Sempertegui no gran rector no gran amigo también pero bueno el tema es que si ha contribuido por ejemplo a la dotación de equipamiento y de infraestructura en la universidad central del ecuador que está aquí en la capital tenemos que trabajar en las escuelitas y en los colegios digamos de las distintas comunidades a propósito de esto yo estuve en este sector en esta comuna el nombre es de Moncayo que es de la Rol 2 para atrás que el fin de semana estuve por invitación de la gente de allá y claro me dio un dolor de corazón yo a veces soy muy sensible y soy medio llorona te cuento también porque a mí se me conmueve me conmueve cuando yo veo un niño una niña que no tiene que comer o que veo familias en la calle que viven en la calle a mí me duele me duele profundamente me da coraje también al mismo tiempo porque digo cómo puede ser posible que haya gente que bote la comida que haya gente que tenga tanta plata y que haya gente que no tenga un pan para comer esas son parte de mis convicciones la inequidad es dolorosísima la injusticia la injusticia la explotación la pobreza tiene que dolernos profundamente por supuesto eso es parte entonces de lo que yo te decía al principio porque yo asumí este reto porque no puedo estar tranquila en mi casa cuando existe en el mundo tanta injusticia tanta inequidad tanta violencia contra las mujeres así es porque yo soy militante soy activista del movimiento de mujeres y feministas de este país y no me puede aunque me desvío un poquito pero cómo puedo estar contenta cómo puedo sentirme bien con los femicidios que se dan cada cada 36 horas y que un estado no haga nada para poder enfrentar ese problema no puede ser justo que no hay el presupuesto como para poder aplicar esa ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres entonces yo no puedo estar tranquila con eso nadie puede estar tranquilo con eso entonces remito a esta experiencia que tuve y claro una comunidad un barrio que tiene 35 años y que no tiene alcantarillado que no tiene servicio de transporte permanente y mira tú que está justamente a cuarto de hora de la occidental a cuarto de hora de la occidental y los niños chiquititos del jardín de infantes inicial junto con los otros niños salen a las 5 de la mañana para coger el único bus que hay desde ese sitio que locura suena a 1905 entonces hijo como puede ser posible primero que se les dote del transporte necesario pero lo otro es peor que no se construye una escuela ahí un centro infantil entonces nosotros vamos a reactivar los guaguacentros que a mí me gusta más integrados no la propuesta no es solamente los centros de desarrollo integral de la niñez sino que sean estos centros de desarrollo integral de la mujer y la familia ¿no es cierto? por el propósito de atender los problemas de violencia contra las mujeres de atención a los niños a las mujeres víctimas de la violencia contra las mujeres pero también de formación de capacitación a las mujeres para el trabajo para que ellas puedan desarrollar su autonomía que puedan después emprender en cosas pero no les vamos a dejar solas porque pueden haber muchísimas capacitaciones e incluso hay muchas entidades ONGs fundaciones que hacen capacitaciones a las mujeres para los para los emprendimientos inclusive hasta hay pequeños recursos semillas ah claro se pueden comprar pero eso se evapora porque tú sabes la competencia digamos con las grandes empresas genera que los pequeños emprendimientos se diluyan y se disuelvan y después se quedan con deudas y con cosas entonces una de las propuestas la capacitación la capacitación con técnicos para el trabajo para la producción agrícola pecuaria para aprovechar las potencialidades de cada uno de los territorios pero la conformación de cooperativas mixtas de producción cooperativas mixtas de producción en los distintos ámbitos de turismo agrícolas pecuarias industriales de tratamiento integral de los desechos cierto todo ese tipo de cosas en donde participemos cierto el gobierno provincial que puede gestionar recursos inclusive de la cooperación internacional de gobiernos internacionales hay muchos recursos muchos recursos de los países desarrollados que están orientados a los temas de la agricultura de la ganadería sostenible de la ecología de la preservación ambiental de todo ese tipo de cosas hay grandes recursos entonces podemos trabajar con las personas especializadas en este ámbito para gestionar esos recursos que sirvan de base para la conformación de esas cooperativas mixtas de producción buscamos los recursos las mujeres los hombres la gente de nuestro pueblo pone su trabajo su esfuerzo pero no solamente la producción sino que tenemos que buscar toda la cadena productiva hasta el final correcto toda la cadena de valor todo entonces toda la cadena de agregar valor cierto para el mercado provincial para el mercado nacional pero también en la perspectiva de la exportación eso es grande entonces mira tú si hay cosas mucha gente dice soñar no cuesta nada pero tenemos que soñar en grande exacto si no te vas a quedar con soñar chiquito si no si tenemos un pensamiento chiquito y una meta así chiquita entonces le voy a poner aquí tal vez una doquín y vamos a poner aquí una paradita del bus para que se escapen es que eso es hacer más de lo mismo ya se ve que no resulta esa es politiquería así es es cierto pero si pensamos en un gran proyecto político social productivo pensando en la gente humano profundamente humano ¿no? que contribuye a generar conciencia de que el pueblo es el que produce la riqueza la gente con su trabajo es el factor fundamental de todos los cambios que puede haber en la provincia y en el país así es y aquí fíjate ya no sé si ya lo dibujaste al final pero bueno el tiempo siempre aquí en Oscar Pool vuela gracias Cecilia por tu tiempo y siempre al final les dejo a mis invitadas invitados pues un espacio de un minutito un minutito y medio dos minutos lo que tú quieras para que nos digas o sea te dirijas a todos los seguidores del canal nos digas por qué Cecilia Jaramillo es la mejor opción para para prefectos de Pichincha en las seccionales del 2023 bueno primero porque tengo una experiencia en cierta una experiencia en administración tengo una experiencia política tengo también profundas convicciones de qué significa hacer una política al servicio de los intereses del país yo jamás me he cambiado de camiseta y además soy una persona honrada yo creo que ninguna persona podrá decir que Cecilia Jaramillo ha sido parte de una corrupción de un manejo inadecuado de recursos siempre he procurado ser coherente con los principios y con los fundamentos que han guiado mi vida familiar mi vida profesional y mi vida política entonces la mejor opción si soy yo si es Cecilia Jaramillo como militante de unidad popular como una luchadora social ¿no? que son tantos años yo digo desde los 15 años que estoy hasta ahora que estoy y que no descansaré hasta el último día de mi vida ¿no? y soy opción porque soy gente del pueblo soy una mujer del pueblo que nació del pueblo que tal vez tuve la suerte yo creo que es una suerte haber tenido las posibilidades de estudiar de ser profesional de haber trabajado en una institución tan importante como la Universidad Central del Ecuador si es una maravilla ¿no? pero ante todo yo creo que el haber sido parte de una corriente de pensamiento y una corriente de lucha que hemos estado todos los días luchando en las calles luchando en los distintos espacios por conquistar nuevos derechos para nuestros sectores ¿no? para las mujeres para los jóvenes para los trabajadores y las trabajadoras para las mujeres en general entonces aquí yo puedo decir que soy una persona transparente no tengo nada nada que esconder por el contrario mi vida mi casa mi familia está a la orden de todos ustedes estoy con los brazos abiertos inclusive para recibir cualquier sugerencia cualquier criterio porque yo creo en la capacidad en la inteligencia en la sabiduría de la gente muchas gracias yo sí que me van a dar el voto gracias Cecilia la verdad por acompañarnos nos doy aquí en ciencia en la vida cotidiana gracias por tu tiempo agradecimiento público a Cecilia Jaramillo gracias Cecilia por haber aceptado la invitación para poder realizar este carpool para ciencia en la vida cotidiana y el espacio escuchemos para decidir cuán importante y qué gustoso ha sido escuchar anécdotas de tu vida y por sobre todo las propuestas que tienes tú en tu candidatura para las seccionales del 2023 para la provincia de Pichincha de nuevo muchísimas gracias Cecilia y pues para todos los seguidoras y seguidores del canal no olvides suscribirte que los videos que estamos grabando con las candidatas y candidatos a prefecto aparecerán dentro de pocos días aquí en el canal de ciencia en la vida cotidiana un gran saludo para todas y para todos y bueno esto ha sido un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana gracias gracias